Buenos días señor, ¿qué le parece a usted el indulto a Alberto Fujimori? Es una basura, no estoy de acuerdo con el indulto señorita. ¿Por qué? ¿No está de acuerdo? Porque a mí me ha malhorado bastante el chino. ¿Ya? Me ha sacado del trabajo y hasta ahora no consigo. No todos están de acuerdo con el indulto. Luego de otorgada la gracia presidencial a Alberto Fujimori, el último 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, el Perú parece estar dividido. En las calles de Huancayo las opiniones son diversas. ¿Qué es lo que opina referente a lo que está sucediendo aquí en el Perú? Es un tema a nivel nacional con el indulto que ha sido otorgado a Alberto Fujimori. Desgraciadamente si él lo ha dicho, y entonces esa es la última palabra, ¿qué podemos hacer? Aceptarlo. ¿Qué opina usted de lo que se ha mencionado de que este indulto está detrás de un manejo político? No, eso ya se sabe. Esa es prácticamente por eso lo han salvado. Claro, también a mí me da pena porque es un hombre que está sufriendo. Otros consideran que ya era hora del indulto para el expresidente por los años que lleva en prisión. Señalan que su condena era de 25 años y solo ha cumplido 12 años. Está bien directamente ya porque muchos años ya tiene la vejez también, aparte de su enfermedad que tiene. Y una parte para mí está bien el indulto directamente, sea que han hecho un arreglo mutuamente con los fiscumoristas para que pueda hacer el indulto con PPK directamente. A través directamente de los problemas que ha hecho Cuchisca en su gobierno o en el gobierno de Toledo directamente. ¿Salvar su vacancia? Directa. Totalmente malo. ¿Por qué está malo? Un relatero, un corrupto, no puede ser liberado. Tiene que cumplirse 25 años, por esa razón. Y ahora PPK ha hecho un contubernio, lo ha sacado. En este momento debe bajarse también a PPK. Algunos de los transeúntes manifestaron que Kenji Fujimori se está formando como buen político, a diferencia de su hermana Keiko, y que no votarían por ella. Que soy mala, que soy envidiosa, o porque le tengo tirria, envidia, no sé. Yo honestamente no quisiera que Keiko nunca sea presidente. En la casita, porque me daría mucha pena que empiece lo mismo de antes. Lamentan que el Perú se encuentre estancado políticamente. Un intercambio de favores entre Kuczynski y el fujimorismo que hoy tambalea el país. Todo es manoseo político. Son juegos de Kenji con PPK, y bueno, pues contra el APRA y el fujimorismo. La verdad que es, y esto es frente amplio, que izquierda no debe prosperar en ningún punto. Ha hecho mucho daño.